Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Ecosonix Hoy les doy la bienvenida y muchas gracias primero que todo por estar aquí Hoy quiero enseñarles los accesorios que necesitamos para nuestras persianas enrollables Tanto enrollables sencillas como enrollables premium, así que empecemos Antes de decirles que por favor apoyen a este canal suscribiéndose y regalándonos un like Bueno, vamos a empezar hablando de las persianas enrollables Ya las hemos visto en anteriores videos, las persianas enrollables como funcionan Hoy les voy a traer los accesorios que las componen Y si ustedes más adelante quisieran hacer su propia persiana enrollable, lo pueden hacer Primero les voy a mostrar los tubos, aquí lo tengo Estos son los tubos que básicamente son los que componen la parte superior de la persiana Los tubos de las persianas enrollables vienen en diferentes diámetros Hay unos que se conocen con el 4R6, R8, R16 y R24 Que básicamente es como lo muestro acá en esta imagen Para las diferentes medidas de las persianas Estos tubos que son como la parte estructural de la persiana Van a, pues generalmente les ponen una cinta doble faz para pegar la tela Que bueno, ya vamos a mirar acá, les voy a mostrar Acá tengo una persiana enrollable Esta le quité los mecanismos Ustedes ahí pueden visualizar el tubo Y básicamente la tela se le pega con una cinta doble faz ¿Listo? Esa es la parte estructural de la persiana Ahora quiero enseñarles el mecanismo Esta persiana enrollable es muy sencilla Acá Esto que tengo acá es el mecanismo Aquí hay varios accesorios Y este otro mecanismo que tengo acá Es la camandula O la cadena ¿Sí? Esto que ven acá Esta cadena se compone Por los topes Que son estos alitos, estos frenitos ¿Sí? Tiene dos frenitos Uno que me va a marcar La, el tope máximo Y el otro frenito La, el tope mínimo ¿Sí? Y pues básicamente Lo que yo hago Este, esto lo pueden conseguir En donde haya repuestos para persianas Donde vendan mecanismos para persianas Y básicamente lo que ustedes van a hacer Es lo siguiente Tienen ustedes su persiana Y lo que van a hacer es A uno de los extremos Fíjense bien que aquí el tubo Tiene una muesquita Pues no es necesario A veces no es necesario esa muesquita Sino ustedes pueden comprar Un tubo en aluminio Redondo Que cumpla con el diámetro Y la ingresa O sea, esta es importante Porque Quiero mostrarles Acá No sé si se alcance a ver Voy a ver Ahí Ahí se alcanza a ver Ustedes lo pueden ver Esta muesquita Que tiene el tubo Cabe perfectamente Y eso hace Que nuestra persiana Enrollable Aquí la puse Cuando lo subo Y lo bajo Me Pues Mueva todo el tubo ¿Cierto? Y por el otro lado Al otro extremo Le ponemos El otro perfilito Que simplemente Es para soportar Igual Pues el tubo Tiene su muesquita Lo ponemos acá Listo Y Ahí estuvo Este es el mecanismo Y al igual que el diámetro De nuestras De nuestros tubos Lo podemos encontrar En R8 R16 O R24 Dependiendo Esto depende Del diámetro Del tubo ¿Listo? Este es el segundo accesorio Ahora vamos por el tercer accesorio Que es la Cornamusa Bueno No mentiras Ahora vamos por el tercer accesorio Que tienen estas persianas enrollables Y es El peso O el perfil Si ustedes se dan cuenta También es Este es en aluminio Pero básicamente ¿Para qué me sirve el perfil? Acá En la parte inferior De nuestras persianas Vamos a encontrar Una pesa Que es la que Me hace sobrepeso En mi persiana ¿Si? En la parte de abajo La que me hace el sobrepeso Para que mi persiana No se encoque ¿Cierto? Entonces pues Hay unos perfiles Unos más bonitos Unos redonditos Hay unos como este Este viene con unas tapitas bonitas Para ponerle Cuando ustedes lo ingresan ¿Si? Entonces lo que yo hago Es básicamente Acá se puede hacer el ejemplo A las persianas O a la tela Los fabricantes Les dejan un bolsillito En la parte de abajo Listo Acá sobrepasa Pero bueno Tenemos la tela Y al final Le ponemos Esta ¿Listo? Y ahí queda Nuestro Nuestro peso ¿Listo? Ese sería el tercer accesorio Entonces retomemos El tubo El mecanismo El peso Y ahora vamos Con los soportes Acá tengo Solo un soportico Bueno Básicamente Este viene con dos soportes En donde nosotros Este perfil Encaja perfectamente Ahora se me cayó la persiana Vuelvo Acá está Si ustedes se fijan Acá este mecanismo Tiene la parte perfecta Para que yo Aquí Encase Mi persiana ¿Cierto? Encase el mecanismo Al soporte De mi persiana Y adicional Viene con Este Este mecanismo Únicamente viene O este Tapita Viene para Las enrollables Sencillas ¿Si? Ya vamos a ver La diferencia Entre una enrollable Sencilla Y una enrollable Y una enrollable Premium ¿Listo? Y acá Simplemente nosotros Podemos Taladrar O hacer Dos huequitos Al techo O lo podemos Hacer a la pared ¿Listo? Entonces Es eso básicamente Y al otro lado Pues el otro soporte Viene de la misma forma Si ustedes ven Aquí Tiene Para que soporte Y esto Básicamente Es de lo que se compone Una persiana Realmente El secreto De las persianas Están en las telas ¿Cierto? Porque realmente Es muy sencillo Hacer una persiana Les voy a contar Una historia De esta empresa Y es que La primera persiana Que yo fabriqué En mi vida Fue Compré todos Los materiales Y fui Y conseguí Un banner Que lo utilizan Mucho Para la impresión Digital Y se la pegué Al tujo Y esa fue La primera persiana Que yo diseñé Obviamente No me quedó bien Porque el banner No es un material Adecuado Para las persianas Pero bueno Les voy a mostrar Cuáles son Esas fueron Las primeras persianas Que yo fabriqué Con mi familia Y bueno Pues Eso después Ya fui aprendiendo Un poco más Sobre telas Colores Y estilos De las persianas Bueno Como les estaba diciendo Ahora les voy a mostrar Cuál es La diferencia Entre una persiana Enrollable Sencilla A una persiana Enrollable Premium Y básicamente La diferencia es Esta El cabezal El cabezal Es lo que me diferencia Una persiana Enrollable Sencilla A una persiana Enrollable Premium Cuando nosotros Tenemos un cabezal Entonces En el cabezal La persiana Si La instalamos Aquí La instalamos Aquí Al mecanismo Y pues Básicamente Queda mucho Más elegante Nuestra persiana Con estos cabezales En aluminio Adicional Que Hablando ya De accesorios Como les decía Los perfiles Las Las pesas Está al mando Vienen en diferentes Estilos Que pues Hay unos Más elegantes Otros Más sencillos Y que eso Pues básicamente Es la que va a marcar La diferencia En tu persiana Básicamente Estos elementos Que les acabo de demostrar Son los elementos Fundamentales De una persiana Enrollable Y pues Cuando hablamos De una persiana Enrollable Premium Luego incluimos El cabeza En otro video Les mostraré Cuáles son Los accesorios Necesarios Para la motorización De nuestras persianas Enrollables Así que Suscríbanse a este canal Para mantenerse informados Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.